este vídeo va dirigido a los que tenéis hijos parejas o familia cercana que quieran ser artistas a vosotros que no les apoyáis les despreciáis e incluso os burláis de ellos hoy os traigo una simple pequeña reflexión para ver si podéis entender dónde y por qué os estáis equivocando llevo muchos años dedicado a la música y he visto muchas cosas y hay un patrón recurrente que aparece la mayoría de las veces cuando alguien quiere profesionalizarse en una rama artística da igual que sean músicos cantantes actores escritores pintores o diseñadores en el momento que os digan que quieren vivir de una profesión relacionada con el arte eso en vuestro entorno caerá como una auténtica desgracia y lo primero que vais a hacer todos es ir a tratar de quitarles esa idea de la cabeza a toda costa les vais a decir que hay que tener mucha suerte para vivir de la música y os diré algo para mí el factor suerte que de verdad importa es la suerte que tengan con vosotros con su familia con su pareja y con su círculo cercano ese va a ser el elemento más determinante para que ellos vivan de esto el apoyo que podáis darles y no me refiero al económico que aunque también sea una parte importante el equipo de gama alta se lo podrán comprar tarde o temprano pero una familia que crea en ellos eso sí que no tiene precio porque está muy de moda todo eso de yo me he hecho a mí mismo yo no tuve ninguna ayuda que quedará muy bien en las redes sociales pero es que eso es mentira todos necesitamos ayuda y apoyo todos o como mínimo si lo tenemos llegaremos más lejos que si no lo tenemos y creedme que como educadores desolador ver a esos chavales de 16 17 18 años a los que les estáis diciendo que no sueñen que no podrán vivir de eso que es una estupidez que hagan algo con salidas y que se van a morir de hambre chavales que van con la partida perdida antes de montar el tablero chicos con las alas cortadas chavales a los que les duele horrores que sus padres sus hermanos sus parejas que sois quienes deberíais creer en ellos les estáis diciendo que no vale hay varios factores culturales que nos han llevado a esto el primero es que en este país no tenemos concepto del arte como profesión a no ser por supuesto que seas un artista millonario que entonces serás digno de todo el respeto y toda la admiración del mundo ahí sí pero por el dinero que tengas no por otra cosa porque no admiráis a la gente por sus capacidades por su bondad o por su inteligencia la admiráis por el dinero que tiene porque aquí en españa en pleno siglo 21 tenemos todavía con el arte un pensamiento dicotómico en el que o te haces millonario o vas a ser un desgraciado y un muerto de hambre no existe un término medio no entendéis que como todas las profesiones el arte se puede aprender con constancia y disciplina y que requiere de ocho horas diarias como cualquier otro trabajo y que además se puede vivir perfectamente de una disciplina artística con un sueldo completamente normal y estable ni rico ni pobre el arte está tan demonizado que en muchos casos le tenéis tal pánico que no lo queréis cerca ya ni como hobby porque parece ser que empiezas tocando la guitarra y terminas debajo de un puente con una jeringuilla colgando de un brazo hace tiempo tuve un caso de un alumno que quería ser baterista profesional y al que los padres le hacían un vacío brutal todo eran broncas peleas continuas la familia lo vivía como una vergüenza sin embargo el hermano quería ser médico y era el orgullo de la familia le facilitaban todo le ayudaban con todo y con esto pretendo que entendáis con que a priori las condiciones puedan ser las mismas el punto de partida es completamente distinto porque una cosa así y la otra no porque estos dos hermanos están saltando a la vida desde trampolines tan distintos y eso es un tipo de chantaje y de abuso de poder que ni os avergüenza como padres ni os molestáis en esconder la posibilidad de apoyo podría ser igual a ti que sigues un camino que me gusta te lo doy todo pero a ti que quieres ser artista te lo retiro todo te desprecio y encima me voy a burlar de ti o en el mejor de los casos te voy a ignorar por completo y me va a importar dos carajos lo que quieras hacer con tu vida y venga sal a darte de hostias con el mundo a ver lo que tardas en volver llorando y ser como tu hermano si os fijáis está muy normalizado el hecho de que los artistas ya partan sus carreras de unas condiciones rayanas en la exclusión social y esa falta de apoyo que no les brindáis está fomentando la precariedad laboral y la explotación que se vive dentro de este gremio eso para que lo sepáis porque esos chicos salen a competir en un entorno en el que lo normal es que estén todos igual y lo único que puede pasar ahí es que acepten unas condiciones de mierda en las que hay puñaladas por doquier por cuatro putas migajas porque están todos aferrándose a un clavo ardiendo para salir adelante os aseguro que si hubiera más apoyo no habría tanta necesidad y si no hubiera esa necesidad no existirían estas condiciones y esto no me podéis decir que no es así porque no me lo ha contado nadie lo llevo viendo 22 años pero lo jodido no es que vuestros hijos tengan una jungla entera dispuesta a pisotearles por pura supervivencia lo realmente jodido es que en vez de reconfortarlos en vez de inducirles valor estáis vosotros en casa con el hacha preparada deseando que tengan el más mínimo traspiés para enseñaros con ellos y terminar de rematarlos y eso muy pocos lo soportan ahí es cuando la mayoría se rinden y aunque penséis que les estáis haciendo un favor en mi opinión os estáis equivocando a lo que os aferráis todos es siempre a lo mismo yo quiero que mi hijo mi hija tenga un trabajo serio pues bien eso no existe no existen los trabajos serios como tampoco existen los trabajos informales existen simplemente los trabajos y somos nosotros y nuestra seriedad los que hacemos que sean una cosa u otra porque creéis sino que hay mercado para todo tipo de productos y servicios porque hay gente detrás que sería y profesional igual no deberíamos orientar a los niños o a los jóvenes a que tengan trabajos serios sino enseñarles que todos los trabajos son iguales y respetables y somos nosotros los que tenemos que ser profesionales y serios al realizarlos lo que me sorprende es que consumís arte las 24 horas del día música cine series fotografía libros verdad que no concebís vuestras vidas sin arte pero eso que lo hagan los hijos de los demás que los vuestros tienen que ser abogados ingenieros funcionarios porque el arte no es digno me parece absurdo y un tanto hipócrita aquí también tiene que ver que seamos una sociedad que le tiene pánico al emprendimiento igual que otras culturas en las que es algo normal aquí la impronta del caciquismo la tenemos tan arraigada que si vuestros hijos os dicen me han contratado como director de recursos humanos de google sois capaces de compraros un megáfono para que se entere todo el mundo sin embargo si vuestros hijos os dicen voy a emprender y a montar una empresa como google os dan tres infartos seguidos y vais a tratar a toda costa que no lo hagan y es que habrán pasado muchos años tendremos carreras universitarias y seremos una sociedad muy moderna pero la mentalidad de trabajar para el señorito con la cabeza agachada y agradecido sigue siendo la misma además que hoy nada te garantiza que con uno de esos trabajos decentes como los llamáis vayas a tener la vida resuelta tener un contrato indefinido o ser un alto cargo no significa que no te puedan echar a la calle a la primera de cambio y lo he visto con mucha gente de mi generación gente que se jactaba de tener las cosas aseguradas y de pronto una empresa quiebra otra reduce personal otro se va al paro y lleva ya un montón de años así etcétera etcétera y yo sigo aquí sobreviviendo una crisis económica y una pandemia y quiero dejar claro que no soy ningún ejemplo de nada ni muchísimo menos pero he conseguido salir adelante y mantenerme con la música mientras los que tenían que ser un ejemplo para mí según la sociedad se quedaban perdidos por ese camino seguro y os aseguro que la seguida la implicación que he tenido con mi profesión ha sido la que han marcado esa diferencia eso y el apoyo incondicional de mis padres y de mi hermana y en este punto tengo que hablar de mi caso personal yo vengo de un hogar humilde y obrero estaba estudiando informática y un día me levanté y sencillamente no me vi el resto de mi vida haciendo eso así que les dije a mis padres que quería dejar la informática para estudiar música y dedicarme profesionalmente a tocar la batería y mis padres me dijeron es lo que quieres adelante sal a luchar por lo que te haga feliz en la vida y si en algún momento te va mal o cambias de opinión aquí estaremos para ayudarte aquí estaremos para ti y me apoyaron no porque tuviera más talento que nadie que es evidente que no lo tengo me apoyaron porque yo era su hijo y sentían que ese era su deber como padres y si en ese momento me llegan a decir que no no hubiera podido salir adelante por muchas ganas que tuviera porque no tenía medios querer no siempre es poder un padre que se levantaba a las 5 de la mañana para meterse en una refinería de petróleo y una madre que se dejaba la espalda en una máquina de coser 12 horas todos los días para que yo pudiera estudiar música eso es lo que me ha hecho a mí una persona tremendamente afortunada esa es la auténtica suerte que yo he tenido esa es la suerte que todos los artistas necesitan y esa es la suerte que no están teniendo vuestros hijos con vosotros y he tenido ocasiones en las que he dudado de mí en las que me he tropezado como todo el mundo en la vida y mis padres y mi hermana me han ayudado a levantarme me han sacudido un poco el polvo y venga cabeza un tira para adelante que tienes cosas que hacer no voy a decir que no me haya llevado golpes muchos pero gracias a que ellos estaban ahí he podido evitar la mayoría y he podido librarme de condiciones abusivas o de que me explotaran con según qué contratos cosa que de no tenerlos a ellos no hubiera tenido más remedio que o tragar o claudicar y aunque en casa me apoyaron cuando dije que quería ser músico profesional el resto de mi entorno amigos otros familiares la pareja que tenía entonces y su familia conocidos profesores se me echaron encima y lo hicieron con la intención de quitarme la idea de la cabeza por mi bien como si alguno supiera de qué va esto y en esa época me repetían sin parar cosas del tipo es que no vas a ser ni rico ni famoso ya pero es que lo que yo quiero ser feliz y a partir de ahí si puedo ir prosperando pues cada vez más feliz actualmente el tiempo me ha demostrado que una de las mejores decisiones de mi vida fue no hacerles ningún caso y hoy por hoy que tengo la inmensa suerte de ganarme bien la vida con lo que me apasiona misteriosamente la actitud de la mayoría de ellos ha cambiado estos que no paraban de decirme que no lo intentara que no soñara que me iba a salir mal ahora dicen que están orgullosos de mí pensad en una cosa de qué me sirve a mí estas alturas de mi vida tu orgullo cuando lo que necesité de verdad era tu apoyo y no lo tuve y al igual que me va bien me puede ir mal perfectamente el día de mañana y tengo que cerrar un tiempo o definitivamente y ponerme a hacer otra cosa ese día me iré con la satisfacción de haberlo dado todo por lo que me hacía feliz y no haberme quedado sentado en un rincón mientras me señalaban con el dedo y me convencían de que no servía para terminar el vídeo voy a sintetizar todo lo que he querido decir en muy poquitas palabras vuestros hijos quieren ser artistas profesionales y no necesitan ni un talento sobrehumano ni una suerte desorbitada vuestros hijos os necesitan a vosotros gracias a las y ¡Suscríbete al canal!